Hola amigos, esta es la segunda parte de una guía completa por Salento y el eje cafetero donde realizaremos actividades imperdibles si estás por esta zona y quédate hasta el final del video que te daré el costo total de este viaje Buenos días, buenos días, buenos días, bienvenidos a este segundo día en Salento ahora nos vamos a dirigir a desayunar antes de ir a nuestra siguiente parada que es el Valle del Cocora pero primero vamos a desayunar en un restaurante que se encuentra ubicado muy cerca del parque justo aquí miente el ingreso, no se alcanzan a ver acá, por aquí, por aquí en este reloj es el ingreso a la calle Real y frente a ese reloj está el restaurante donde vamos a tomar el desayuno se llama el balcón de los recuerdos este es un restaurante súper tradicional y uno de los más populares de Salento y está muy muy cerca al parque como ya les mostré y el inicio de la calle Real y el desayuno está súper económico y también es un desayuno tradicional que ya nos van a traer el desayuno está por 8 mil pesos que viene huevos, arepa, queso, bebida caliente amigo, tiene una decoración súper bonita, no sé si alcanzan a avisar pero esto son tazas de café de bombillos y algo que también me he dado cuenta es que la mayoría de locales siempre tienen como una foto o un cuadro de su dueño o de los que fundaron los restaurantes de varios lugares una máquina a vapor tiene 117 años de 1905 pues tiene que ver mucho con el turismo esto tiene documental en Corea del Sur y Alemania revista España, Canal 1 de Xavier Cano, Tele Caribe, Tele Antioquia, Tele Café ya nos trajeron nuestro desayuno y vienen huevos pericos, arepa, pan tostado, queso y chocolate y todo esto por sólo 8 mil pesos un desayuno tradicional cafetero así que provechito amigos bueno amigos para ir hacia el valle del cocora aquí se encuentra la taquilla donde vas a comprar el transporte de estos vehículos particulares que se llaman los wheelies que te van a llevar hasta allá el precio es de 8 mil pesos ida y vuelta hay unos horarios estupulados más o menos salen cada hora estos son los transportes los vehículos que vamos a utilizar en casi toda nuestra aventura en el eje cafetero estos wheelies más que ser solamente el medio de transporte para llevarnos a los lugares de interés turístico es toda una tradición y una cultura aquí en el eje cafetero bueno amigos vamos camino al valle del cocora aquí me encuentro con un nuevo amigo de México que ha visto mis vídeos y gracias a él vino a visitar Colombia ¿es verdad o no es verdad amigo? sí sí o sea de hecho no tenía planeado sino vi los vídeos me encantó y dije tengo que ir, tengo que conocer muy bien ¿ya estás suscrito? ya 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 ah bueno y ahí está en instagram también ah bueno super bien recuerden que me encuentran en instagram como sombreroviajero1 en youtube y en facebook como sombreroviajero en este momento ya estamos en el wheelies estamos aquí en la aventura de pie también se pueden ir así sentaditos pero si quieren ser más aventureros pues también pueden ir de pie en no sé cuánto es el trayecto ya voy a contabilizar más o menos cuánto es el tiempo de aquí hasta el valle del cocora bueno amigos realmente todo el trayecto en el gym pues lo van a disfrutar porque los paisajes que van a encontrarse en el camino son muy bellos miren esas montañas inmensas van a ver ríos, floras, no está la verdad super bonito solo el trayecto hasta el valle del cocora ya hace que este destino valga la pena ay jesucristo aquí nos dejan en el parqueadero ya desde este punto ya podemos empezar a ver las palmas hay todavía un momento un poco de niebla pero pues ya vamos a entrar directamente hacia el cocora justamente iniciando el recorrido van a encontrar unos lugares donde se pueden tomar unas fotos de instagram espectaculares buenísimas pero este servicio no es gratuito tiene un valor de 6 mil pesos pero si vale la pena o no vale la pena pues ya se los voy a mostrar yo voy a pagar aquí en este lugar que se llama la vida bella voy a pagar esos 6 mil pesos para tomarme unas muy buenas fotos esos spots de instagram imperdibles si vienes a salir bueno ya ingresamos mire aquí están todos los spots se los voy a mostrar aquí está para tomarse con las alitas con el paracadidas en el letrero en el jeep bueno hay un montón hay un montón de escenarios y si se dan cuenta está solo está súper porque venimos temprano así que por favor vengan temprano y eso que se nos hizo un poquito tarde pero venimos temprano son las 9 de la mañana para no encontrar tantas personas y ponernos tomar esas buenas fotos así que madruga un plus también adicional es que pagando tu entrada vas a encontrar un fotógrafo que te pueda ayudar para esas fotos grupales te apoya te da como la asesoría de como es el mejor ángulo si vienes temprano pues va a ser algo más personalizado entonces pues también muy bueno eso el eje cafetero es tierra de encanto si no han visto la película colombiana pues gran parte está inspirada en esta zona donde encuentran la palma de cera que es el árbol nacional de colombia palma de cera llena el aire y va escalando en expansión y van a encontrar todas estas casas coloridas la verdad encanto encanto es el eje cafetero encanto es colombia les recomiendo mucho que vean este video que representa costumbres y tradiciones de este país ¡Gracias! 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 Bueno amigos hemos acabado con la sesión de fotos se sabe que siempre nos gusta horrar y ustedes dirán pero pagar 6 mil pesos por tomarse a fotos vale la pena miren estas fotos tan hermosas Cocora significa estrella de agua Y no es solo Cocora como se conoce Sino es Cocora Pero ya tradicionalmente por el turismo Se le conoce como Cocora Se le llama estrella de agua Porque alrededor solamente a 12 kilómetros Está el parque de los nevados Está rodeado de muchos nevados Esta zona es una zona lluviosa Así que ven preparado con una carpa Con sombrilla Porque en cualquier momento te puede llover No te pongas triste si ves de pronto Que hay mucha neblina, mucha nube Porque es normal en esta zona Igual te van a salir unas fotos increíbles Y si el universo quiere te va a dar un sol Si el universo quiere te va a dar lluvia Pero vas a disfrutar de este lugar tan hermoso Tan icónico de Colombia Tienes que venir, está muy muy bonito Hicimos un nuevo amigo que nos va a dar un poco de información Sobre este lugar, sobre esta región Y más exactamente sobre la palma de cera Árbol nacional de Colombia Hola muchachos, ¿cómo están? Ya saben, recuerden suscribirse a Sombrero Viajero Y les explico, las palmas de cera Son las palmas que más crecen en el mundo Y a mayor altura sobre el nivel del mar Alcanzan entre los 60 a 70 metros de altura Y pueden vivir inclusive más de 200 años Recuerden que ellas necesitan el microclima Que les genera la humedad y el frío de la altura Para poder crecer de manera natural Nosotros paramos en el primer jardín fotográfico Hagámoslo así, pero hay más Por ejemplo en este está el de la mano del gigante Que es muy popular Pues también pueden ingresar a este También tiene un coste de 6 mil pesos Básicamente ustedes eligen cualquiera Si quieren entrar a todos Nosotros solamente elegimos uno Igual vamos a ir a otra parte Ya saliendo de esta sesión de fotos Que es hasta ahora el inicio del Valle de Cocora Vamos a empezar a caminar Vamos a pasar por estos restaurantes Y vamos a ir a un mirador Que nos recomendaron muchísimo Ahora vamos a ingresar a este lugar Que se llama Bosques de Palma Sendero Bosques de Palma Donde vas a encontrar todos estos escenarios Tiene un valor de 10 mil pesos el ingreso Buenos días, bienvenidos Este es el ingreso al parque natural Y oficial del Valle de Cocora En este momento nos encontramos acá En este punto A un kilómetro hacia el fondo Por este camino Y encuentran el Bosque de las Palmas Continúan el recorrido hacia el mirador 1 Mirador 2 Cuando estén en el mirador 2 Retornan al 1 Se meten a mano izquierda Y van a retornar por este lugar acá Este recorrido es de una hora y media A 4.5 kilómetros y de volver Gracias Bienvenidos Vamos a comenzar el recorrido Ya pagamos los 10 mil pesos Y ya nos explicó nuestro amigo Cuál es el recorrido en esta zona Aproximadamente vas a tardar Una hora y 30 minutos ¿Qué tal te ha parecido el Valle de Cocora? Sí, vino Espectacular Recomendadísimo Así que vengan y conozcan el cafetero La primera parada del recorrido Es este particular Y famoso y reconocido nido Senderos tranquilos, relajados Y llega a ser un poquito agotador En algunos momentos Pero vas disfrutando de todo este paisaje O sea, está bien bonito Y te dan todos esos posts para foto Si no quieres pagar los 6 mil Que pagamos al inicio Pues aquí vas a tomar dos o tres fotos Súper, súper buenas Sin tener que pagar más Miren esta belleza amigos Qué espectáculo Y llegamos al mirador number one Como les contaron al inicio Hay dos miradores Nosotros acabamos de llegar al primero Y ya en este nos vamos a devolver Porque quiero mostrarles otras actividades Así que vengan temprano Vengan contento Muchísimo tiempo a tomarnos las fotos Súper instagrammeables Y tomarles buenas tomas Entonces se me hizo un poco tarde Para regresar al pueblo Hacer nuestra siguiente actividad Que pueden hacer aquí en Salento Pero si tuvieras con más tiempo Y ya el tiempo suficiente Pues sube al segundo mirador Y luego te regresas Haces el recorrido completo Porque igual nos valió 10 mil pesos Pero son 10 mil pesos Que vale la pena Con estas vistas tan hermosas Estos senderos ecológicos Este trekking Realmente vale la pena Hacerlo de esta manera Ya de regreso van a encontrar También la foto de las alas Y acá en este escenario Con estas hojas y la palma Miren que tal quedó esta foto Ya de regreso Hacia Salento Pueblo Para tomar el almuerzo Tienen que caminar nuevamente Hasta la zona del parqueadero Los jeeps Presentar su ticket Para el regreso a Salento Ayer fuimos a un restaurante Que nos valió el almuerzo 15 mil Y hoy vamos a ir A uno más económico Que tiene un valor de 13 mil Se llama El Rincón de Lucy Elegí este porque Este es el nombre de mi mami No mentiras Porque su precio está a 13 mil La bandeja viene Entrada, plato fuerte Y bebida Está muy cerca A la calle A la calle real Más o menos Como a dos cuadras Igualmente Recuerden que en la cajita De descripción Les voy a dejar La ubicación de este restaurante El Rincón de Lucy Bueno, se acaban de traer La entrada Que es una sopa De maíz con arroz Está rica Suave Delicante Vamos a esperar Que nos traigan El plato fuerte Les voy a mostrar Algunas opciones Eso fue lo que yo pedí Que fue Albóndiga Espagueti Arroz Vienen como Estas croquetas Que son de choclo Ensalada Patacón Otra opción Es si quieren Traer lo mismo Pero con chorizo O otra opción Es con trucha Cualquiera de estos platos Tiene un valor De 13 mil pesos Viene la sopa El plato fuerte Y la bebida Está muy barato Para estar en esta zona Tan turística Nuestra siguiente parada Nuestra siguiente visita Es la finca El Ocaso Donde te van a hacer Un tour Cafetero Este tiene un valor De 30 mil pesos Y el transporte Hasta allá Tiene un valor De 6 mil pesos Y de vuelta Lo compraste En las mismas taquillas En donde compraste Para ir al valle De Cocora Eso si van a tener Que tener muy en cuenta Los horarios Porque hay tours En inglés Y tours en español Y los jeeps Salen a ciertas horas O sea Debo organizar muy bien Esta parte Nosotros vamos a ir Al tour de las 2 de la tarde El jeep Sale a las 1 y 30 De la tarde De aquí Para poder alcanzar El tour en español Que es a las 2 El tour en inglés Es a las 4 de la tarde Vamos a nuestra siguiente Parada Finca El Ocaso En la zona de parqueo Vamos a hacer el tour Y justamente Aquí mismo Nos van a recoger Para regresarnos Ya vamos a ingresar A la finca Miren que linda Finca Finca El Ocaso Muy tradicional Está bien cuidada Super super bonita Bien solo el inicio Esta tradicional Finca Cafetera Tan bonita Aquí vamos a hacer El proceso de la recepción Si no hemos Si no has pagado Pues aquí haces el pago Los que van para el tour En español Achan a mano Por favor Ok Yo voy a ser su guía El día de hoy Mi nombre es Giovanna Bueno este tour Es una experiencia Vivencial Nos van a hacer un recorrido Nos van a mostrar Como es el proceso de café También vamos a cosechar café Aquí nos acaban de entregar Las canásticas Y ya nos van a dar Toda la información Para empezar el tour Tres familias principales Arábica Robusta Y Liberica Estas tres familias Necesitan De condiciones de crecimiento Altitud Exactamente Para que puedan crecer Y puedan desarrollar Producir frutos Aquí nos encontramos En el cafetal Con nuestro canasto Vamos a recolectar Los granos que sean Rojos, rojos O amarillos, amarillos Los verdes Los vamos a dejar Entonces pues vamos a buscar Por aquí Lo que aprendí en el recorrido Es que Colombia es muy popular Con el café Porque es un café selecto Y que significa esto Que todo se recoge manual Que los campesinos Trabajan fuertemente Para coger los mejores frutos Para coger las mejores cosechas Y dar el mejor café En algunos otros países Como Brasil O otros Se utilizan maquinarias Donde van a poner café Bueno, verde, malo Absolutamente todo Porque es máquina Y entonces por eso Esos cafés No tienen esa misma calidad Que le puede dar Un café colombiano Algo que también Me sorprende del tour Es que hay mucho extranjero Que no digo Que sea malo O sea Bienvenidos todas las personas De todos los países A Colombia Pero nosotros Los colombianos Que siempre hablamos De nuestro café Que siempre lucimos esto No conocemos Ni siquiera el proceso Bien Y casi no visitan este tour Porque amigos Para mi hijo colombiano Que lo está viendo Si vienes al eje cafetero No dejes de hacer Un tour en el café No solamente aquí En esta finca Hay muchas fincas En toda la zona Donde vas a poder Hacer el tour Y vivir toda esta experiencia Comentación que aprendí A las malas Si vas a ingresar A los cafetales Vas a encontrar Muchos insectos Entonces pues Échate repelente O vente con un pantalón Abrigado Para que no te vayan A pegar tanto Los insectos Listo Vamos a observar Que nuestro tambor Tiene unos pequeños dientes Estos dientes Lo que generan Es una ruptura En nuestra cáscara La cáscara También se conoce Como cacota Listo Esta cacota La que vemos por aquí Es utilizada Para hacer tés O también Para hacer mermeladas Ahora por este costado Salen las almendras Esto que vemos acá Es el cisco ¿Si? Esto que vemos aquí Es la almendra en verde Este es nuestro producto final ¿Vale? Y para finalizar Nos van a dar unos tips Para preparar el mejor café Y pues vamos a tener Una degustación Esta preinfusión ¿Para qué sirve? Nos ayuda a liberar El gas Listo chicos Pueden parar Que solamente se cura La cama de café Y para finalizar Pues nos van a dar Una degustación De café Voy a ser súper sincero El café aquí se toma Sin azúcar Siempre sin azúcar Pero a mí me acostumbraron A tomarlo con azúcar O si no Era con azúcar Con panela Y aquí en la base Sin azúcar Y no me gusta Pero así es que Se debe tomar El verdadero café colombiano Bueno Después de disfrutar El café Pues también puedes Venir a esta zona Si quieres comprar Si quieres llevar Si también te quieres Tomar un rico café Con este mirador En este balcón Aquí hay Las diferentes clases De café Entonces ya puedes Explorar un poco La finca Por tu cuenta Y ya en este momento Nos vamos a regresar Para Salento Bueno pero ahora Se están preguntando Sombrero viajero ¿Cuánto valió Esta aventura? Teniendo en cuenta Los dos videos por Salento Los vuelos Bogotá-Pereira-Bogotá Costaron 60 mil pesos El taxi Aeropuerto terminal 5 mil pesos El desayuno en el terminal 5 mil pesos Bus hasta Salento 9 mil 700 Alojamiento En el hostal Los Taitas 37 mil pesos Almuerzo En el restaurante Chalé 15 mil pesos Artesanías 5 mil pesos Cena En el restaurante Fica 15 mil pesos Desayuno En el balcón De los recuerdos 8 mil pesos Transport Lento Valle del Cocora Salento 8 mil pesos Jardín fotográfico 6 mil pesos Senderos Los Bosques De Palma 10 mil pesos Almuerzo En el rincón De Lucy 13 mil pesos Tour del Café 30 mil pesos Transporte Al Tour del Café Ida y Vuelta 6 mil pesos Esto para un gran total De 390 mil 700 pesos Que son tan solo 98 dólares Con tiquetes Alojamiento Comida Y Tours Increíble Amigos Lo logramos No te pierdas El próximo video Que continuaremos Con nuestra aventura Por el eje cafetero Y si les gustó Este video Por favor No olviden Suscribirse A mi canal Dale click En la campanita Para crear Más contenido Para todos ustedes Hasta la próxima Viajeros Y chao 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 Chao